...y hablamos de todo, de todo, de todo, de todo, de todo... ...y a todos los problemas de la gente... ...plana... ...de el grupo de ciudadanos... ...y a todos los niños y a todos los niños... ...esca es la realidad compañeros... ...así es, le pasamos la donja al compañero Ramón Gadellevo. ¡Gracias!